¿Qué tal amigos? Espero que se encuentren ustedes muy bien y sean ustedes siempre bienvenidos a este, su canal de Estilocracia. Yo soy Ricardo Domínguez y en esta cápsula queremos hablar con ustedes acerca de ¿Por qué pueden no valer la pena las cites en línea? Las cites en línea son algo que de alguna manera pues nos facilita la vida o les facilita la vida a quienes las están permanentemente buscando ¿Por qué? Pues porque las condiciones de vida social hoy por hoy han cambiado mucho ya no hay tiempo de salir a buscar chicas, ya no hay tiempo de fomentar la amistad todo se hace por redes pues más rápido y más fácil pero hay ciertos inconvenientes en las cites en línea y son de los que vamos a hablar hoy para que de alguna manera puedan evitarlos y no caigan en una cita que no les va a complacer ni les va a dar ningún beneficio ni ninguna satisfacción y nosotros lo que queremos es que ustedes siempre queden bien y que sus citas aunque sean en línea les sean satisfactorios a ustedes y a la persona citada ¿Qué tal amigos estilócratas? ¿Qué tal amigos del canal? Yo soy Ricardo Domínguez y como siempre les doy la bienvenida aquí a Estilocracia y en esta cápsula queremos hablar de las citas por internet porque las citas por internet no siempre son satisfactorias en una conferencia dada por Dan Ariely quien es un profesor de economía conductual y autor del libro Las trampas del deseo ha dicho que las citas en línea son una experiencia muy insatisfactoria ¿Pero por qué ha dicho esto? ¿Por qué las considera insatisfactorias? ¿Ustedes cómo consideran a las citas por internet? Hoy en Estilocracia sabremos el por qué las citas en línea dejan insatisfechos a miles de usuarios La investigación del profesor Ariely ha arrojado resultados contundentes Inversión de tiempo La investigación reveló que cada cita programada utilizando servicios en línea requiere en promedio de 6 horas de búsqueda de la persona indicada para mensajearse con ella Es decir, para encontrar a tu posible cita requiere de 6 horas de búsqueda Imagina que tienes que conducir 6 horas para poder tomar un café con tu cita y que todo termine solo en un café como usualmente sucede Entonces será una vil pérdida de tiempo 2. Búsqueda tediosa El criterio de búsqueda que utilizan los sitios online de citas dificulta la tarea de la cita ideal Los sitios tienden a exigir al usuario atributos superficiales creando una imagen falsa del usuario Se crean expectativas poco satisfactorias 3. Poca realidad y mucha decepción Ariel afirma que las personas se encuentran atractivos a los demás en base a la forma en que se perciben a sí mismos Sin embargo, en sitios de citas online todos tratan de ajustarse a conveniencia dejando atrás lo que son crean mentiras que serán desechadas una vez descubiertas Además, hay la apariencia y el ego Uno de los motivos del por qué las citas online son insatisfactorias para muchos es porque la mayoría tiende a sobrevalorar las cosas que hacen y lo que son Se apodera el deseo de que todos deben verlos tan maravillosos como ellos se ven a sí mismos y hay un exceso de confianza que nubla el juicio y no permite ver con quién se trata Y por último, una comunicación torpe Parte del problema es que las personas no son capaces de comunicarse de manera efectiva con los demás en línea A menudo, las personas tienen que recurrir a las imágenes porque no son capaces de expresarse claramente Muchos quieren encontrar el amor de su vida pero al mismo tiempo son incapaces de hacer una conversación sin errores de redacción La mayoría espera que las páginas de citas les resuelvan la vida amorosa pero solo son una herramienta que permite acercarse a los demás y dar el primer paso a una cita La verdad es que lo mejor es frente a frente, cara a cara Vence tus miedos, vence tus demonios Véncelo todo y enfréntate a la mujer que te gusta a la chica que te encanta Díselo, conquístala y a ver qué pasa Si este video te gustó, compártelo con tus amigos Y para más contenido de esta índole síguenos en Facebook e Instagram Siempre publicamos un contenido nuevo todos los días Hasta la próxima, Estilocratas Esto es todo lo que tenemos que decir hoy acerca de este tema Siempre seguiremos abundando sobre estos temas y desde luego quiero agradecerles su atención más les agradezco sus opiniones y espero verlos en la próxima